A continuación vamos a realizar la siguiente raíz cuadrada. El primer paso sería separar de derecha e izquierda grupos de dos cifras. El 3 sería una y el 8 otra, el 6 una y el 4 otra, el otro 4 una y el 9 otra. Seguidamente nos fijamos o cogemos como referencia el número que ha quedado de la izquierda, el número 3. Nos vamos a la raíz a esta zona y tenemos que encontrar un número que multiplicado por el mismo, o sea, estamos hablando del cuadrado de un número, 1 al cuadrado, 1 por 1, 2 al cuadrado, 2 por 2, etc. Cuyo resultado sea el que más se acerque a 3 sin pasarse, va a ser 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque es igual a 1 por 1, igual a 1. 2 al cuadrado no puede ser, 2 por 2 es 4, nos hemos pasado de 3. Así pues, el 1 sin el exponente lo escribimos en la raíz en esta zona. 1 por 1, 1. El resultado se lo restamos al número 3. ¿De acuerdo? 3 menos 1, 2. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bajar el grupo de cifras siguientes de la derecha, el 94, que lo colocamos a la derecha del 2, de lo que nos ha sobrado de la diferencia. 94. El siguiente paso sería bajar debajo de la raíz, en esta región, el doble de 1, para lo cual lo multiplicamos por 2, o lo sumamos dos veces. 1 por 2, 2. El siguiente paso sería encontrar un número que multiplicado por dicho número, el resultado sea el que más se aproxime a 294. Estamos hablando de escribir aquí un 1 y aquí otro 1. 21 por 1, 22 por 2, 23 por 3, 24 por 4, etc. Vamos a probar con el 9. 29 por 9. 9 por 9, 81. Me llevo 8. 9 por 2, 18. Más 8, 26. Vamos a hacer la multiplicación en vertical. Mirad, mirad, 29, este 9 lo escribiría aquí, por 9. El 9 del segundo factor sería escrito aquí. ¿De acuerdo? 9 por 9, 81. Me llevo 8. 9 por 2, 18. Más 8, 26. 261. Así pues, el 9 va a ser el resultado que más se acerque. 29 por 9, 261. Escribimos el resultado en horizontal. Y dicho resultado se lo restamos a 294. 261. Menos. De 1 hasta 4, 3. De 6 hasta 9, 3. De 2 hasta 2, 0. Mirad, ahora subimos el 9 a la raíz. O sea, este número que nos ha cuadrado lo subimos a la raíz. Y a partir de ahora ya no hay nada nuevo. El mecanismo siempre va a ser el mismo. Proseguimos. El siguiente paso sería bajar el grupo de cifras siguiente, el 46, que lo colocamos a la derecha del último que nos ha sobrado, del 33. Aquí. 40 y 6. Ahora, vamos a borrar la operación que hemos hecho anteriormente. Vamos a hacer una rayita en la región auxiliar, aquí. Y vamos a bajar el doble de 19. 2 por 9 es 18, me llevo 1. 2 por 1 es 2. Lo que me llevo, 3. 38. A continuación, el mismo paso, o hacemos el mismo paso que hemos hecho arriba. Un número que he multiplicado por dicho número, cuyo resultado sea el que más se aproxime a 3.346. Mirad. Vamos a probar con el 9. 389 por 9. Vamos a hacer la multiplicación en vertical. 389 por 9. 9 por 9 es 81, me llevo 8. 9 por 8 es 72, más 8 es 80, me llevaría 8. 9 por 3 es 27, más 8 es 35. 3.501. Me he pasado. Probamos con el 8. 388 por 8. Si no fuese el 8, con el 7. Si no, con el 6 y así sucesivamente. 8 por 8 es 64, me llevo 6. 8 por 8 es 64, más 6 es 70, me llevo 7. 8 por 3 es 24, más 7 es 31. 3.104 es el resultado que más se acerca a 3.346. Así pues, el 8, ahora lo subimos aquí. 8 por 8. Y el resultado lo escribimos a la derecha. 3.104. 104. 104. 104. Que se lo restamos a 3.346. 3.104. De 4 hasta 6 es 2. De 0 a 4 es 4. De 1 a 3 es 2. De 3 hasta 3 es 0. O 3 menos 3 es 0. Mirad, ahora el 8 lo subimos a la raíz. O sea, siempre el número que nos cuadra, que es el resultado que más se aproxima, lo subimos a la raíz. A la raíz, a la raíz. Y por último, bajamos el 83. El último grupo de cifras. Que lo colocamos a la derecha del 242. 80 y 3. Borramos las operaciones que hemos hecho antes. Y bajamos a la región auxiliar el doble de 198. 2 por 8 es 16. Me llevo 1. 2 por 9 es 18. Y una es 19. Me llevo 1. 2 por 1 es 2. Y una es 3. Y ahora, lo mismo que hemos hecho arriba. Un número que he multiplicado por dicho número, cuyo resultado sea el que más se aproxime. A 24.283. Mirad, si escribo aquí un 9 y aquí otro 9, no voy a multiplicar por todo. Sino por el 9 y por el 3 de la izquierda. 9 por 9 es 81. 9 por 3 es 27 más 8. Ya serían 35.000 y pico. O 35.000 y pico. Y aquí tengo 24.000. ¿De acuerdo? A 8. Mirad, aquí un 8 y aquí otro 8. Pero voy a multiplicar este 8 del segundo factor por el 9. 8 por 9 es 72. Me llevo 7. 8 por 3 es 24. Más 7 es 31. 31.000 y pico. También me paso. ¿De acuerdo? Esta es una manera, un truco para acortar las operaciones. Para que no se os haga eterno el ejercicio. ¿De acuerdo? A 9 no. A 8 tampoco. A 7. Vamos a probar con el 7. Nada más que vamos a hacer las operaciones en vertical. 3.967 por 7. 7 por 7 es 49. Me llevo 4. 7 por 6 es 42. Más 4 es 46. Me llevo 4. 7 por 9 es 63. Más 4 es 67. Me llevo 6. 7 por 3 es 21. Más 6 es 27. Si os dais cuenta, sería 27.769 es mayor que 24.283. A 7 no es. Probamos con el 6. 3.966 por 6. 6 por 6 es 36. Me llevo 3. 6 por 6 es 36. Más 3 es 39. Me llevo 3. 6 por 9 es 54. Más 3 es 57. Me llevo 5. 6 por 3 es 18. Más 5 es 23. 23.796 es el resultado que más se aproxima a 24.283. Por consiguiente, el 6 lo subimos arriba. 6 y 6. Y el resultado lo escribimos a la derecha. 23.796. Se lo restamos a 24.283. 23.796. Y 6. De 6 hasta 13 es 7. Me llevo una. No hay una que me llevo 10. Hasta 18 es 8. Me llevo una. 7 y una es 8. Hasta 12 es 4. Me llevo una. 3. No hay una que me llevo 4. Hasta 4 es 0. No me llevo ninguna. 2 hasta 2 es 0. Y por último, el 6 lo subimos a la raíz. Con lo cual, el resultado de esta raíz cuadrada ha sido 1986 y de resto nos ha dado 487. Estos dos 0 los podéis borrar, que no tienen ningún valor. Se dice 487, no? 0, 0, 487. ¿De acuerdo?